Sí, yo me fui a préstamo en el segundo semestre del 2015 a Bucaramanga. Logro el ascenso con el equipo. Lamentablemente en febrero sufro una lesión jugando un partido por Copa, en el ligamento cruzado. Me operan en marzo. Termino la incapacidad con Bucaramanga y como todavía pertenezco al club, a los E. Caldas, terminé de hacer la recuperación y bueno, Dios mediante ya estamos muy bien. Bueno, seguir entrenando con el equipo. Igual hay que arreglar todavía un tema del contrato, del convenio que se hizo con Bucaramanga. Pero bueno, lo importante era estar bien. Ya la rodilla ha respondido muy bien y contento por estar otra vez entrenando. Bueno, la operación fue en Bucaramanga el 9 de marzo. A las dos semanas inmediatamente inició terapia y cumplo los seis meses, pero lamentablemente no llego muy bien de la recuperación. Me hacen los exámenes acá en el 11 y deciden que me faltan casi dos meses porque el músculo no estaba fuerte. Y bueno, eso fue lo que se hizo acá. Dos meses en terapia y ahora trabajamos en el campo. Es excelente, ya sin ninguna molestia. El trabajo con el doctor Juan Carlos Guzmán ha sido excelente. Y bueno, ya estoy escogiendo otra vez el ritmo de competencia y el estado físico. Bueno, de pronto es difícil por la lesión, por el tiempo sin jugar. Pero bueno, ojalá se abran puertas. Igual el empresario se está moviendo y esperar que salga lo mejor. Doña María Eugenia, usted es la feliz ganadora de la ancheta de Colanta que sorteamos en Zona 11. Felicitaciones. Muchas gracias al programa Zona 11 y a Colanta por tener en cuenta a los hinchas y también a todos los hinchas que apoyen al equipo, sea como sean las buenas y las malas. Gracias.